10 años al lado de la tradición paraguaya Rancho Tupacilca Acupé Hoy celebrando con sus amigos 10 años de recorrer a lo largo y a lo ancho de la República del Paraguay Y también rindiendo homenaje A nuestra Madre Celestial A la Virgencita de los Milagros de Cacupé Griselda Arrey La Virgen de la Itépero Jótero Visita Ahora amigos Quédate Y Catojáhuay, Chaupé y Xayéud Para retornar a nuestros respectivos hogares Clamé a lo más alto La insignia sublime, la insignia sagrada del Paraguay Hoy desfilando ante propios 100 años Distintas asociaciones del ecuestre paraguayo Quienes se llegan hoy en este recinto tan familiar Para muchos de nuestros amigos Te vas a enseñar en tradición por ahí te lo mitad Te vas a los amigos fuera o hay jueteba Apo y Paraguayra y añete o hay juva y tradición paraguaya Quienes te fuera o uva O acompañar esta gran asociación Que celebra 10 años de trayectoria Sacando ari lomita Genda ari O uva y pollo full Y maiteí A la comitiva de Rancho Tupazú y Cacupé Distintas asociaciones Hoy Llegan En este hermoso local De esta gran familia Que lleva en cuenta a nuestra Madre Celestial La Virgencita de los Milagros de Cacupé Ahí están amigos Juan Colmán El amigo Víctor Natalia La familia Carvalho Impresionante todo esto compañeros Jorge Gordito 10 años Eres tú Tupazú y Cacupé De la gran familia Figueredo Tupazú y Cacupé Os bendecí Os derramó bendición Hacia esta magna familia Figueredo De Félix Pérez Cardoso Tupazú La Virgencita Azul de Cacupé Os derramó bendiciones Al gran amigo Rey Páez Por eso nuevamente Rey Páez Goza de una nueva etapa Gracias En nombre de Dios A la Virgencita Azul de Cacupé Por darnos salud Salud Y más salud Porque lo malo hable En esta fase de la tierra En esta fase de la vida Lo más rico que podamos tener Es en la salud mis amigos Un pey por la vea En el pari Porque todo se nace De la salud La actitud eterna A la familia Figueredo Y a mi querido amigo Rey Páez Repito Reitero Gracias La Virgencita Azul de Cacupé Morrando Siempre Siempre salud A la familia Figueredo Páez A cada uno de los que es de Amazonas Muchas gracias Pejuahueca Año De Mochicidio De Mochicidio De Mochicidio La Virgencita Azul de Cacupé En forma adelantada Fentajamos Su día D Gracias al amigo Terry González Por la confianza De tu humilde servidor Bordito Sortejero Hoy por hoy La Quileteada Paraguaya Patrimonio Nacional Y este saludo De parte de Rancho Tupacuca Cacupé La comitiva De Carujá Rincón Del Folclore Estoy regalando La presencia De Rosalía Oviedo Y la presencia De tantos amigos Quiletes de Amazonas Este saludo Que trae hasta Billy Pérez Cardoso Impresionante Ver a tantos amigos La comitiva Santa Elena Gracias Paola Muchas gracias Capitán Victorino Montiel La comitiva San Blas De Vicari Doctor Guildo Silveira En cabeza De esta gran comitiva Elvio González Departamento Central Departamento Del Guayra Ahí está el potro Mi querido amigo Edgar Portillo Giselle Velázquez Los amigos Quienes se llegaron Desde el departamento De Cajazapá Nuestro saludo Y la bienvenida A cada uno de ustedes Mi querido Dani Seguimos Saludando A tantos amigos Que lindo es ver La forma En la forma En que la comitiva De Rancho Tupacil Cajacupé Quería celebrar Su décimo aniversario Y gracias a la madre natura Gracias al Dios Todopoderoso Vamos a rendir El homenaje El homenaje El homenaje Al pabellón Patrio Entonando Parte del coro Del himno nacional paraguayo A cargo de los maestros Del sonido norteño Del Paraguay La gran banda Renacer de Santaní No república Muerece Nuestro río No son libertad No presores Mis siervos salienta Donde reina Unión e igualdad No presores Mis siervos salienta Donde reina Unión e igualdad Unión e igualdad Unión e igualdad Muy bien Señoras y señores Este redoble de caja Ahí va con maestro Redoble de caja Renacer de Santaní Vamos a recibir Frente a nuestro escenario A los anfitriones De la tarde Mi querida Grisela En nombre de toda tu familia Mi querido Rey Páez Vamos a acompañar a Grisela Para dar las palabras De bienvenida Y agradecimiento Mantenemos luz Langa Ultra Sonic Por favor Palabras de bienvenida Y agradecimiento A todos los jinetes Y amazonas Y este público maravilloso La amazona guaireña Que recorre el Paraguay Hoy aquí en su casa Nos recibe Y da las palabras De bienvenida Y agradecimiento Mi querida Grisela Figueredo Muchas gracias Jorge Muy buenas tardes Compañeros jinetes Compañeras amazona Público en general Músicos y locutores Estamos de fiesta Un año más Del aniversario Del rancho Tupazuka Coupé Pero hoy Estamos cumpliendo Diez años Y diez años No se cumple En un día Recorrimos mucho Recorrimos mucho Llevando alto El nombre De mi querida Comunidad De Juguá Distrito de Feliz Pérez Cardoso Departamento Del Hueira Esta es mi gente Yo nací acá Entonces Es lo que me gusta Le doy gracias Acá A mi compañero Rey Paz Por Por estar siempre A mi lado Apoyándome Y Le doy gracias A Dios Y a la Virgen De Cacupé Que siempre nos cubre Con su manto sagrado A mi y a toda mi familia Acá tengo nueva Amazona Mi sobrina Yanina Arrúa Para la gente Que todavía No le conoce Ella se está lanzando Conmigo Este año Entonces Cada día Vamos a crecer La fiesta De todo Cuidemos Por favor Lo único que le pido Recién empezamos Y le agradezco A cada uno De ustedes A lo que me apoyaron Y Que tenga Un buen estadía Y que tenga Un buen retorno Cada uno De sus hogares Y que la Virgen De Cacupé Le bendiga Hoy y siempre Muchísimas gracias Fuertes Los aplausos Señoras y señores En representación De todos ellos En representación Del Club de Jinetes Amazonas del Paraguay En uso de palabras Señoras y señores Con ese redoble de caja Por favor Don Ángel Santos Buenas tardes Para todos los compañeros Jinetes Amazonas Y En especial A la organización De Este Prestigioso Grupo Arisela Figueredo Por su feliz Aniversario Y estamos acá En nombre del Club de Jinetes Del Paraguay Y del departamento Apoyando A su equipo Para que tenga Fuerza Y éxito Para que sea Seguida Con Más fuerza Para que Nuestra tradición Siga adelante Y te damos Tu Nuestro Cordial agradecimiento Y Que Procedemos la fiesta Y que te va a ser Un buen éxito Gracias Muy bien Fuertes Los aplausos Por favor Para Don Ángel Santos Seguidamente Nos quedamos ahí Por favor Todos los Componentes Del club Vamos a Dar la bienvenida A los Integrantes Y representantes De la Asociación De Jinetes Del Paraguay Del Paraguay Mi querido Daniel Solalinde Acompañado De su Celenta Comisión Directiva Luz Blanca Quieto Por favor Ultrasonic Todos los Integrantes Todos los Que forman Parte De la Asociación De Jinetes Del Paraguay Está el Presidente Del Bloque Noveno Departamento Cristino López Está el Amigo Pedro Pintos Está Rubio Ortiz Departamento Central Por favor Adelante Los Compañeros De la Asociación De Jinetes Del Paraguay Cae la persona Del querido amigo Dani Solalinde Para dar las palabras En representación De la Asociación De Jinetes Del Paraguay Buenas tardes Buenas noches Mi querido Dani Muchas gracias Muy buenas noches Compañeros Jinetes Compañeras Amazonas Público En general Este día Hace ya Tanto público Hoy en la fiesta Mi amiga Griselda Figueredo Y mi amigo Aníbal Perdón Mi amigo Páez Rey Páez Espectacular Griselda Tu organización En esta fiesta Se pasa en familia Pe portón Gui bella Esa la Griselda Familia Cuéran Baise Pa Oye Estirai Katujanguay Saya Jazapona Espero que sigan Pasando bien Y gracias Gracias A todos los que Vinieron a apoyar A Griselda Con mi tacuñá Y guapa O recorre La Paraguay Y hoy Griselda Todos tus verdaderos Amigos Estamos contigo Así es Que Aníken Nekangu Cada año Ñanbo Tú Sabé Ñan De tu Pasurera Que la Virgen De Cadacupé Les bendiga A cada uno De ustedes Y que tengan Feliz retorno A sus hogares Muchas gracias Fuerte esos aplausos Señoras y señores Daniel Zulalinde Dando las palabras Epa A que A que vea Dani Ñanbo Hueyigo Seirungüera Ñanbe Sombrero Ñanbo Taitela Ñanbe Tupacera Apevareña Rompeta Fila Con este sonido Tupacera Acupé Apearieo Ñanbe Presentación Oficial Con la Asociación De Jinetes Del Paraguay Y el Club De Jinetes Amazonas Del Paraguay Y luego Entramos Por departamento Tupacera Acupé A ver como suena Ahí está La comitiva Anfitriona Griselda Figueredo El Amigo Rey Y ¡Za! Y A la escaravana De los Promeseros Asciende La loma De Cacupé Campanas De bronce Tocando Oraciones Llaman A los Pieles Con su Dulce Canto Para Llevo Es Virgencita Santa Recuerdo Que un Día Con tu Almo Los Labios Hasta Ti Llegué Y allí De rodillas En tu Santuario Un Peor Creyente Como Pelegrino Yo Te Tocando O Virgencita De los Milagros Tú Que Eres Buena Oye Mi Ruego Vengo A pedir Que Tus Perdones Llegueras A mí Saudales De Tercitos Y De Ternuras Y En tus Ojos Te Son Azules Como Ese Cielo Que Cubre El Suelo Donde Nací Arriba 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 Tu Pasica Acupe Vamos Griselda Vamos Rey Y La Nueva Amazonas Cayó El Sombrero De La Nueva Amazonas Dijiste Tomé Desde Entonces Ciego Trañé De Sincer Tu Pueblita Humilde Virgencita Senta Te Pueblo Azucer Vamos En un Misterio De Lleguera Sacra Los Tiempos Remotos Quiero De Volver Evocó Tu Imagen Vida De Mi Raza De Cierpe Serrana Virgencita Y Que De Calma Su Buena Dice Ahí Va Virgencita De Los Milagros Tú Que Buena Oye Mi Ruego Vengo A pedir Que Tus Verdones Lleguen A mí Saudales De Dichos Y De Ternuras Hay En Tus Ojos Que Son Azules Como Te Acupé Acupé Y Cómo Suena Renacer De Santaní Adelante Las Amazonas Componente De La Asociación De Jinetes Del Paraguay La Doctora Alicia Huarte Y La Eterna Reina Berencita Quiménez Suena Lux Gracias Belencita, gracias doctora Alicia Huarte Se van sumando, se van sumando Más quinetes Ahí está Daniel Solalinde El licenciado Jorge Huarte Con la camisa de la Asociación de Quinetes del Paraguay Qué linda presencia la Asociación de Quinetes del Paraguay La institución matriz de la quinteada de nuestro país Marcando presencia con jerarquía Aquí en Félix Pérez Cardoso ¡Vaya! ¡Vamos doctor Huildo! ¡Doctor Huildo, doctor Richard! Componente de la Asociación de Quinetes del Paraguay ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Arriba JP, la entidad matriz de la quinteada paraguaya Hoy trayendo este respaldo total para la comitiva de Rancho Tupacica Arriba, 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 música Este que me querido Dani Ahí está Guido Guido y Don Francisco Vamos Guido, vamos Guido Ahí está Rubio y ahí está Junior Arriba, 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 ahí está Rubio Arriba Es... ¡Brrrr! ¡Brrrr! Veja el omitaña de estilo ITEP Cada uno con su propio estilo Componente de la Asociación de Quinetes del Paraguay Se ve en el Pedro Pinto Azorga Profe Ever Cáceres ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Muchas gracias Profe! Gracias Pedro Pinto Se vino Diego Pes Con Víctor Acuña Y señor, acompaña a Víctor Ahí está Aníbal Páez, uno de los miembros titulares Y tío Neno De la Asociación de Quinetes del Paraguay Y mi querido Dani, ahí va Venga Aníbal, échale nomás, ahí va Vamos, 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 vamos Asociación de Quinetes del Paraguay Hoy respaldando A la Comité de Rancho Tupacica No la meta J.P., por favor, ahí va Y acompaña al Vicepresidente del Rincón de los Amigos Gracias Aníbal Gracias Rafa, gracias Víctor, adelante Viene el amigo Cristino Presidente del Bloque Noveno Cristino López En la cantina Víctor Impresionante señores, gracias Gracias Guido, gracias Don Cristino Ahí está, viene el saludo Ahí está el saludo correspondiente Señoras y señores Vamos a distribuir Con un fuerte aplauso A la Asociación de Quinetes del Paraguay Entidad Matriz de la Gineteada Paraguaya Hoy apoyando Este gran evento, señoras y señores Qué linda presencia, Jorge Fenomenal, gracias a cada uno De los componentes integrantes De la Asociación de Quinetes del Paraguay Qué linda presencia de los amigos Gracias Presidente, gracias Cristino De la Asociación de Quinetes del Paraguay Trayendo ese saludo A la comitiva Rancho Tupacacupé Ahora se viene, Jorge Sí, señor Vienen los amigos del Club de Jinetes Amazonas del Paraguay Adelante Don Ángel Vamos a coordinar la presentación Está Lili Se viene Lili Se viene Giselle Dulmi también Vamos, vamos, vamos Cruz de Quinetes Amazonas del Paraguay A ver, Paraguay Este vaso dado ya en el oro de mi Ay, yo, pero ya la vaso No me encontré, me quiere, no, sí, sí Y cuando la vaso Reveñí me viste la boca Y me voy a ir para acá A ver, otra que yo ni que le cuera Mayor, caballero, no, 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 no Gracias, Giselle Gracias, Giselle Gracias, Lili Gracias, Dulmi Y ahí está Evar Portillo Con don Eniberto Enciso Componente del Club de Jinetes Amazonas Si me haces cañón No se ve y me trae Llamamos a Bocaí Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Gracias 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 Don Eniberto Muchas gracias ¡Alojito! ¡Alojito! Solito el uno se batalló Se convirtió en una rueda La estrola sube la casa Se trindó a una rueda De una rueda Se convirtió en una rueda Las ruedas de apunt Jiménez Elcze se volvió El sueño está en una rueda El sueño se volvió El sueño se volvió El sueño se volvió Dejé que ahora es el monte donde vas Haremos buen paso para sentir Yo pensé que en mano de su suerte va todo lo que tú mías ayer Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias mis amigos Vamos a cerrar al lado derecho para nosotros Al lado derecho pueden ir pasando, pareja de a dos Vamos Jorge, vamos Jorge Adelante, adelante más amigos Viene Enzo, Enzo Martínez Entre los verdes campos existe el conocido trito a porar Hay una laguna que nos alegra y lleva por nombre Zapiracuar Los pajaritos de mil colores allí se encuentra de todo al Richard, vamos Ahí está Richard, Richard alegre Objetiva San Blas Muchas gracias Richard, adelante Que se vengan más asociaciones Ahí va, échale nomás, ahí va Gracias Enzo, gracias Enzo Lado derecho del escenario pueden ir pasando lo que ya salieron Se van sumando, se van sumando más amigos Benito espectáculo, Ricky Arrio en mis seres con más maracos Arrio en mis seres con más maracos Arrio en mis seres con más maracos Se van a buscar por tu haric Y antes de bañar todo Y se cura el peinaje Vamos Ricky, vamos Ricky, vamos Ricky En el bocadar tu periós, Ricky En el bocadar tu periós, Ricky Para agilizar la presentación Ahí va Gracias Ricky, gracias Benito Muchas gracias a los amigos delante de Fernando Y los amigos Esta es la comisión de YouTube Vamos Francisco El amigo Carlito también Nique Francisco, nique, nique, nique Así en Paraguay ya fué a mon manelba Que me estoy un lujo, pero me voy a qué La vez monotina, fué a vaga su vacuna Mío, cara Oh, manejete Muchas gracias esta dupla ¡Adelante, Fernando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uh, sí! ¡Aplausos! Pablito, ya es nevantita Renacer ya confirmado para su aniversario Pablito Colmán ¡Sí, señor! ¡Apremedia, ven, ayúbile, no ve esta y te ve! ¡A vos, bueno, a vos, sen, yo, pido, se va, me chida, reví! No quiero ni un país, ella pisa acá, kirini, jaite, prensa, si A mi rey te hacía y pajama no molesta, ve E acá a luz, acá a mayúscula, ayúdela en la pe Y por el cabo, con ese corazón, todo el tru, vi Que el chavo, ven, tere, ya cajo, y kirini, jaite, ve Que el mare, coche, leña, ya guara, ya guire A guapa, pese a ser yo, que te iré, tranquera, ay A la temporada número, para ella, y uro, play, cu A guapa, no será y pica, pero no hay, ay Muchas gracias a los amigos, muchas gracias, adelante Adelante, Aldito Adelante, Aldo Duret El cumpleañero, Aldo Duret, que vino a celebrar Su feliz cumpleaños con todos sus amigos Vamos, Aldo, vamos, Aldo ¡Eva! Arriba, 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 última vuelta a los amigos Muchas gracias, Aldo, muchas gracias, Aldo, adelante Y viene más amigos Vamos, Aldo, vamos, Aldo, vamos, Aldo, adelante Muchas gracias, porfirio, 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 adelante Ahí están los amigos de Caro Bení, Caro Bení, componente del club Vamos, vamos, arriba Y este Cinecto, la va a ganar en hacer, Jorge Para ir cerrando con la capitida, el club de Quirantes y Amazonas del Paraguay, Darío Arriba, Caro Bení, arriba, Caro Bení, vamos, 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 vamos Arriba, 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 arriba 24 de junio, estamos con ellos, Dios mediante, Jorge Ahí vamos a estar con Jorge Ya preparan el sombrero, Ángel, si ya estamos para ir saludando a los amigos Falta uno, falta dos Falta todavía, falta un poquitito Gracias Caro Bení, gracias Caro Bení Arriba, 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 arriba Ahí está Pablito Está Darío Está Luis Se prepara el saludo con sofrero al viento Vamos, Ángel Vamos, Giselle Sigue, sigue, sigue Ahí va Viene el saludo Y el público Viene el saludo, señoras y señores Aquí está el Club de Jinetes y Amazonas del Paraguay, Jorge Gracias Lili Gracias Lili Caguazú Gracias a los amigos del noveno A los anfitriones Justo Peña Fuerza Justo Benito Maquiauda, los amigos de Caro Bení Impresionante todo esto, señoras y señores Qué manera de respaldar a la Comité de Rancho Tupacica Va a ocupar respaldo total también Del Club de Jinetes y Amazonas del Paraguay, Jorge Gracias Benito Maquiauda Uno de los pioneros fundadores del Club de Jinetes y Amazonas del Paraguay Está también Roberto Samaniego Que llegó recién, uno de los fundadores Gracias Club de Jinetes y Amazonas del Paraguay